Hola, reciban un caluroso saludo de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Es un orgullo para nosotros participar en esta primera universidad cultural promovida por la Universidad de Guanajuato. Los dejamos y espero disfrutar el trabajo de la Camerata Universitaria a cargo del maestro Félix Cerrón, uno de nuestros grupos representativos. Hola, muy buenas tardes. Nosotros somos miembros de la Camerata Universitaria, la cual está conformada por la violinista Andrea Joana, en fagot y piano el maestro Félix Cerrón y su servidora Dara Che Flores Díaz en violín. Realmente nosotros estamos muy felices de participar en la programación del aniversario número 45 de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Agradecemos al maestro Luis Palais García y al equipo de difusión cultural por hacernos partícipe de esta celebración. El repertorio que nosotros presentaremos iniciará en el barroco con Bach, seguido con el periodo clásico donde presentaremos obras de Beethoven y Haydn, después el romanticismo con Paul Wally y finalmente con obras de música popular donde veremos a Armando Manzanero, entre otras. Realmente esperamos que les sea muy ameno y agradable, que estén bien y que puedan disfrutar de todas estas actividades desde casa. Recuerden seguir las medidas preventivas para poder así evitar propagar el virus. Gracias. 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 Gracias.